Bueno, pues qué le parece si entramos en esa página web, www.ful.es, y vamos a ver exactamente qué es lo que ofrece. Vamos a conocer de lleno, en profundidad y con ciertos detalles, este programa Emprende de la Fundación Universitaria de Las Palmas. Y para ello vamos a saludar a su presidente, el presidente de la Fulva, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, Carlos Esteves. Don Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Y ustedes? Sí, fenomenal. Encantado de hablar con usted, don Carlos. Cuéntenos un poquito exactamente qué es esto, cómo se materializa el programa Emprende y a quién va dirigido. Bueno, esto va dirigido a todos aquellos que sean valientes, animados y que tengan claro que el futuro hay que buscarlo en todos los rincones. Somos gente decidida, que son los jóvenes emprendedores. Nosotros damos un servicio de asesoramiento que ayuda a todos aquellos individuos que tienen ese potencial emprendedor. Lo hacemos de forma integral durante todo el proceso de creación de su actividad emprendedora. Es un servicio que acompaña al emprendedor desde que tiene una idea inicial, su primer concepto y visión de su negocio, hasta el desarrollo del plan económico y financiero y la elaboración de su plan de negocio de esa actividad. Se le informa también de todas las convocatorias de ayudas disponibles, etc. ¿Algún tipo de actividad determinada o cualquiera de ellas, donde decida el propio empresario? Cualquiera, cualquiera. No estamos para restricciones. Hoy lo que necesitamos son gente que tenga ese espíritu. Y yo quiero hacer un llamamiento de que el espíritu emprendedor no solo es útil para que las personas tengan, los individuos que tengan ese deseo, pues crean su propia empresa. Ese, en principio, es el primer objetivo. Pero llamo la atención sobre aquellas empresas constituidas, esas empresas tradicionales, de la conveniencia de tener un emprendedor en su propia plantilla. Son estos los verdaderos innovadores, son los que revuelven todo por dentro y son capaces de aportar nuevas ideas y nuevas visiones. Don Carlos, ¿hay que ir con un proyecto o cualquier persona que tenga esa inquietud, quiere ser emprendedor, pero no tiene todavía claro en qué nicho, en qué sector puede tocar las puertas de la fundación universitaria? Y un poco le guían por dónde van los tiros. De eso se trata. Cualquiera que tenga, aunque tenga espíritu emprendedor y alguna idea inicial, yo creo que le sería muy útil seguir esta actividad. De lo que se trata es de ayudarle, de orientarlos. En ocasiones, la orientación es dirigirlas a esas nuevas actividades. Nosotros contamos con profesionales y con consultores externos que saben indicarle en todo momento al emprendedor, oye, corrige la idea, mejor pensarla así. Y a veces se reformulan por completo. ¿Cuál es la principal preocupación que tienen los emprendedores? ¿Sigue siendo el inconveniente económico, el miedo a fracasar? Sí. Miedo no tienen. Miedo no tienen. El gran inconveniente es que no encuentren la ayuda que necesitan. El emprendedor, después de seguir un curso de este tipo, pues ya tiene las ideas claras, sus planes de negocios, sus planes de marketing, planes financieros, etc. Pero luego viene la parte más difícil, que es encontrar la ayuda para todo eso. Y también hemos de contar, hay que decirlo, que los emprendedores son muchas veces gente que no tiene experiencia en la actividad económica. Y el mundo, hay que irlo viendo día a día, ¿no? Pues, ¿cuáles son, don Carlos, los nichos de mercados preferidos ahora mismo por los emprendedores? Y no sé si puede dar una guía de, en fin, ¿cuál sería ideal? ¿Dónde sería ideal invertir o empezar un autoempleo? Vamos a ver. Yo sí que tengo claro por dónde se va a marcar la línea de nuestro futuro, ¿no? Un futuro muy incierto, pero yo sí tengo claro dos tendencias manifiestas. Una es el mundo de la digitalización y otra el mundo de la sostenibilidad. Eso es indudable. Las ayudas de los planes europeos y, por tanto, nacionales y comunitarios vendrán en esa línea. Esas son unas actividades y unas necesidades vitales a día de hoy. De manera que en esos mundos es donde yo pronostico una mayor actividad y un gran crecimiento. Incluyendo, incluyendo, déjeme que le diga, en el mundo de la sostenibilidad un concepto sobrevenido, que es la sostenibilidad de la salud. Y mire que nos hace falta eso ahora. Sobre todo, y le pregunto, después de esta realidad que podemos tener tras la COVID-19, don Carlos. Mire, tenemos por delante un futuro que no podemos manejar con el libro de instrucciones, a través del pasado. Tenemos que hacernos esa pregunta de qué va a ser de todos nosotros a partir de ahora. La inercia mental que todos tenemos nos induce a pensar que cuando todo esto haya pasado, abriremos las ventanas y nos encontraremos con un mundo intacto. Pero probablemente será distinto. Y puede que sea peor, salvo que nos adaptemos a tiempo. Y eso es lo que yo noto que nos está empezando a faltar. Hay que esforzarse para adaptarnos. Porque el futuro es una realidad que no se concreta nunca. Nadie lo pisa ni nadie lo habita. Hay algo que siempre debe estar y es la cultura del esfuerzo. Yo creo que a lo mejor por ahí van los tiros, ¿no? Si somos capaces de inculcar la cultura del esfuerzo en nuestra sociedad, y menos políticas asistenciales, aunque es necesario, pero lo más importante es saber que si te levantas a las 6 de la mañana, posiblemente ahí sí podrás empezar a emprender, aprender también, y sobre todo a mejorar tu vida, ahí es donde yo creo que hay que incidir. Y a veces no ocurre esto, sino que está pasando todo lo contrario. Porque ¿cómo se imagina usted? Sé que es una pregunta bastante complicada, pero a grosso modo, ¿cómo se imagina usted esta realidad post-COVID? Lo que puede pasar 2021, 2022, porque todo habrá cambiado. Mire, yo creo que ya tenemos algo aprendido. Y es que tenemos que afrontar el futuro sin el consuelo del pasado. Ya lo vimos cuando nos hablaban de la nueva normalidad, que era tan solo un intento de aparentar tranquilidad. El sintagma en sí mismo no era más que una predicción dentro de una aparente contradicción. Y todos nos creíamos que llegaría la nueva normalidad, pero sucumbió la idea, sucumbió. Espero que no nos ocurra lo mismo con las vacunas. Estamos atrapados, yo creo, en un presente que nos asfixia y que nos hace incapaces de pensar en el futuro, salvo en términos de catástrofe, si se prolongara el presente. Pero tenemos una oportunidad que es cambiar la idea de que el futuro es un horizonte de espera, que se nutre de la experiencia del pasado. El futuro es un horizonte de conquista. Y tenemos que pensar mucho sobre él. El mundo no va a ser exactamente igual. El mundo, como mínimo, ha cambiado de postura. Y tenemos que afrontarlo con optimismo, con capacidad. Pues por ello es la importancia que tiene este programa Emprende para introducirnos en él, una vez más. ¿Cómo podemos llegar? ¿Cómo podemos materializar este programa Emprende? Alguien que nos está escuchando y le ha interesado bastante esta iniciativa, ¿de qué manera se puede apuntar en él? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Y entiendo que esto también es gratuito, ¿no? Sí, sí, sí. En la página web de la Fundación tienen toda la información y tienen todos los contactos. Y ahí verán que es toda una oportunidad para pensar en el futuro. Mire, antes la formación la recibíamos. Ahora, en nuestro futuro más inmediato, la formación hay que generarla quien vaya a utilizarla. Eso también es muy revelador. Y por nuestra parte, como institución, como fundación que se dedica a la formación y a la educación superior, tenemos el claro propósito de que tenemos que educar a los estudiantes para su futuro y no para nuestro pasado. Los emprendedores serían el mejor ejemplo de ellos. Bueno, pues nos quedamos con esta premisa que me parece bastante interesante. Don Carlos, gracias por atender a la COP. Un abrazo fuerte. A ustedes, igualmente. Gracias, muchas gracias. Son las 12.46 minutos.